Setup es una de esas palabras que repetimos hasta la saciedad, en las retransmisiones de Fórmula 1 y en las de cualquier categoría automovilística, porque es común a todos, es ese ente que puede hacer que ganes la carrera con la mejor estrategia o que tus neumáticos no pasen de las tres vueltas. Pero no penséis que el setup o los reglajes es una cosa exclusivamente aplicable a los coches de competición, también lo tiene, aunque no lo sepáis, cualquier vehículo que conduzcáis día a día. Y en este vídeo vamos a mostrar cuáles son esos ajustes aplicados a un coche casi de competición y sobre todo cuáles son los parámetros que también tiene un coche de calle. Para hacerlo nos hemos venido hasta la sede de España GTA, la marca de superdeportivos españoles, y contaremos con su fundador, Domingo Ochoa, jefe del equipo GTA Motor durante muchos años en competición y, por cierto, hombre a cuyas órdenes hice mis primeros trabajos en un circuito. Él es el alma mater del hispano, así que de mecánica y ajustes algo sabe. Domingo, fíjate qué contraste entre tus coches y el que te he traído para hacer aquí la demostración. Maravilloso, con este me puedo ir a casa todos los días sin problemas, con lo cual es una buena opción. Correcto. La cuestión es que este coche tan sencillito, aquí con un MacPherson superbásico y unos brazos inferiores, también tiene reglajes, como un coche deportivo o como un Fórmula 1. También, no tantos, evidentemente los coches deportivos de competición y la Fórmula 1 tienen muchas más posibilidades de reglaje, hay que prácticamente se puede cambiar todo, pero en un coche de calle lo que prima es la seguridad de la gente y sobre todo la durabilidad de la suspensión y de los neumáticos, con lo cual se ofrece un reglaje básico que puede modificarse levemente en dos o tres parámetros máximo, depende de los vehículos, pero 100% de los vehículos se puede modificar la convergencia, que es la línea que mantienen los neumáticos, que es la alineación más que la convergencia. Convergencia sería, diríamos, unas ruedas que convergen, divergencia, unas ruedas que divergen. Luego hay algunos vehículos, como este concretamente, que se puede modificar levemente el avance, que es, diríamos, el ángulo, este ángulo de inclinación que tenemos en amortiguador, y en algún otro vehículo, mucho más raro ya todavía, se podría modificar un poquito la caída. Esto ya, digamos, mucho más excepcionalmente. El camber, ¿no?, que dicen tanto en la competición. El camber, diríamos. Vamos paso por paso, si te parece. Dices que lo más habitual es poder cambiar la convergencia, la alineación. La alineación del vehículo, correcto. Por lo que tengo entendido, hay muy poca convergencia, muy poca divergencia en un coche de calle, al contrario que en un coche de competición. Correcto, porque los efectos que se buscan en el coche de calle siempre es la durabilidad, sobre todo de los neumáticos, y el confort del conductor. Con lo cual, la convergencia es, básicamente, el primer elemento que podemos modificar. ¿De dónde se cambiaría en este coche? Se cambiará en este coche siempre en el brazo de la dirección que estamos viendo, esta unidad de aquí, esta rótula, con este tornillito que tenemos aquí, para regular lo que sería la convergencia o divergencia del neumático. ¿Con una simple llave, a lo mejor? Con dos llaves, con dos herramientas, ¿no?, para sujetar el eje y el otro para aflojar la contratuerca. Podríamos modificar una convergencia siempre y cuando haya sufrido algún percance del automóvil, algún golpe, una especie de bordillazo, algunos baches o el tiempo, que pueden llegar a modificar levemente esta posición. Claro, porque tenemos ahí detrás una rueda, Domingo, si quieres la traemos para acá. Este neumático, si tenemos convergencia, diríamos, es que este neumático, cuando estuviera andando, iría, literalmente, como el vehículo tiene una trayectoria, iría arrastrando por su parte exterior, se iría arrastrando por el desgaste lateral y nos desgastaría mucho esta zona de neumático. Esta zona veríamos que tiene menos dibujo que la zona interior. Si el vehículo, por el golpe que puede haber recibido, obtuviera una divergencia, lo que iba a suceder era precisamente el efecto contrario. Se nos desgastaría mucho más la parte interior. Porque arrastraría, por decirlo así. Arrastraría en una línea recta, digamos, imaginaría así, iría arrastrando toda esta parte del neumático y se desgastaría más rápidamente. Eso es un elemento donde cualquier conductor con un poquito de precaución puede detectar rápidamente que su alineación no es correcta. Claro, es curioso, ¿no? Porque muchas veces ves que dices, uy, está muy desgastado esto, esto es porque tienes la caída positiva y no necesariamente. No necesariamente. Es más preocupante para el desgaste del neumático la convergencia que la propia caída. Correcto. Sí. Luego hay más elementos que podemos tener en cuenta para que se desgaste el neumático también por el centro o por las bandas. La propia presión. Que es la propia presión del neumático. Si llevamos un neumático con sobrepresión, esta zona del neumático del caucho se levantará más, rozará más aquí al centro y ya tenderá a desgastar más por contacto al suelo. Si el neumático fuera muy desinflado, pasará al efecto contrario, inflará más los hombros, estará, diríamos, así en esta posición y tenderá a desgastarnos más las partes exteriores del neumático. Por eso esas recomendaciones que dan los fabricantes no son caprichosas, digamos. No, no, no. Siempre van en pos de la seguridad. Convergencia, alineación, presión del neumático correcta para evitar un desgaste prematuro del neumático. Yo he hecho los deberes el domingo, y aunque tú sabes de esto infinitamente más que yo, pero me han dicho que este coche lleva 30 minutos de convergencia. De convergencia, correcto. O sea, menos de un grado, es medio grado. En este caso lleva 30 minutos de convergencia porque es un tracción trasera. Tenemos diferencias a grandes rasgos de los vehículos de tracción trasera, suelen llevar convergencia porque, digamos, en el empuje del coche tienden a abrir la dirección. Los vehículos con tracción delantera suelen ir divergentes porque la tracción al empujar el coche tiende a cerrar los neumáticos para conseguir llegar a cero. Entonces, cuando hablamos de minutos, viene a ser un milímetro y medio aproximadamente. También depende del tamaño de la llanta que te digan. 30 minutos suele ser dos milímetros o milímetro y medio. Si es una llanta más pequeñita es un milímetro y medio, como sea una llanta grande, pues la convergencia a milímetros puede ser dos, dos y medio. Y en un coche de competición que tú conoces muy bien, ¿qué convergencia se puede llegar a llevar? No te creas que puedes ir más allá. Con una llanta 13-14 en Fórmula 1 puedes ir mucho más allá de 30-40 minutos. Fíjate. Que ya es suficiente, ya es mucho. Porque además debes de controlar que hay otros ángulos que te van a incidir en todo esto. Sobre todo también la caída o el avance. Todo eso te va a influir en un cúmulo de componentes, como una ensalada, donde has de conseguir el punto medio de equilibrio entre todos los parámetros. ¿Una mala convergencia, por ejemplo, puede provocar inestabilidad del coche en algún momento? Correcto, una mala convergencia o una mala divergencia, al final estamos hablando del tipo de vehículo, depende de lo que tengamos, puede provocar irregularidades en la frenada, puede provocar unos cabeceos que te tiran el coche de lado, a lo mejor, ante un bache, puede provocar una serie de circunstancias que no son habituales, que no son normales, que siempre pueden llevarte a una situación de peligro, por un lado, depende de la velocidad que tengas, o de deterioro mayor del neumático, por otro lado, en su uso normal o habitual, si no tienes la convergencia o la divergencia realmente bien reglada. Fíjate, yo por ejemplo en ese sentido soy súper partidario, de que cada vez que cambies los neumáticos, hacerle lo que se llama el paralelo, que bueno, de alguna manera es lo que es. La alineación, que las ruedas vayan con los relajes que el fabricante te recomienda, evidentemente, y sobre todo paralelo el equilibrado de los neumáticos, es muy importante también para evitar sobre todo molestas vibraciones cuando estás conduciendo, y además presiones de los neumáticos correctas para evitar desgastes inadecuados. Domingo, siguiente concepto, que a mí es el que más me gusta, porque es el que más asocio a las carreras, que es la caída. Caída, el camber de los neumáticos, correcto. Los fabricantes, incluso Pirelli, por ejemplo, pone un camber máximo para que no se pasen los equipos de la raya. Correcto, porque los neumáticos tienen además una carcasa interior, que tiene todo lo que es la construcción, todos los hilos de acero, todo lo que lleva, que tiene una deflexión máxima, que si nos pasamos de esa deflexión ya podemos desequilibrar todo el neumático, la goma, y desplazarla más de lo que el neumático estaría, digamos, permitiendo. ¿Y con un coche de calle? Con un coche de calle, pues tenemos una ventaja, y es que prácticamente no se puede tocar. Con lo cual, mejor para los particulares, porque se evitan un grave problema. Tomar esa decisión por parte de ellos es complicada. Es más fácil que la tome el fabricante, como en este caso, que estamos viendo, por ejemplo, que gracias incluso a otro elemento, que luego hablamos, que es el avance, consigue el vehículo una caída, en este caso, positiva, que es como cuando el neumático, diríamos, se inclina en esta posición. Que eso ayuda a la rueda interior a entrar mejor, y a la rueda exterior coge una caída más negativa, que es más inclinada en esta posición, diríamos, y esto nos ayuda a entrar mejor en la curva. Ambas hacen mejor un giro dentro de lo que sería una esquina o una curva lenta. En este caso, y por lo que me acabas de decir antes, fuera de micro, que me olvide, ¿no?, de ponerle camber, porque... Olvídate de ponerte camber, porque esto te va a generar una cantidad de nervios, digamos, en la reacción del coche, muy diferente a lo que es un coche de calle. Tiene una reacción, diríamos, más brusca a la hora de permitir la entrada en la curva, el apoyo, normalmente siempre los coches de competición llevan caída, precisamente para el paso por curva. Hay que tener cuidado con las caídas, porque cuando tienes un neumático en caída, mucha caída generas un cono en el neumático. Ese cono hace que en recta se frene. Entonces, tampoco es interesante para la zona recta llevar muchas caídas, pero en la competición se gana más tiempo en las curvas que en las rectas, y entonces es importante tener una caída para que el apoyo en la rueda, la diríamos exterior de la curva, sea la que se carga un 70 o un 80% del peso del coche y quede en ese momento perfectamente apoyada al asfalto. Y entonces su tracción o su dirección es muchísimo mejor. En este coche, por ejemplo, según he visto que el fabricante dice, la caída es de 30 minutos. Es negativo. Cero grados, 30 minutos. 30 minutos, es medio grado, es muy poquita caída. Es muy poquita caída en el sentido hacia el interior de la parte superior, porque estamos viendo que cada vehículo tiene una geometría diseñada por el fabricante, que en este caso está muy bien para poder conducir en las curvas, que esta geometría que llevamos entre los diferentes ángulos que compone la suspensión permite que el coche cambie la caída dependiendo del giro o de la curva que estás tomando. A mayor giro de neumático necesitas más apoyo, diríamos, y coge más caída positiva en este caso, la rueda interior, más caída negativa en la exterior. Y si tuviéramos menos giro, notaríamos que evidentemente el cambio de caídas es inferior, los grados no son tantos, porque en una curva más rápida no necesitas este cambio tan brusco. En competición, y esto sí que lo sé, porque ya te digo, llegan las recomendaciones de Pirelli para cada gran premio y nos las hacen llegar también a los periodistas. Y es bastante habitual tener caídas limitadas a 3,5 grados, que es algo así como 6 o 7 veces más de la que lleva este coche. De la que lleva un vehículo de calle, por supuesto que sí, porque evidentemente los requerimientos de un coche de competición es curva, 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 y quiero ir más rápido a otra curva, quiero entrar más rápido en esta curva para salir más rápido a la siguiente curva. Imagínate que me vuelvo loco y que consigo ponerle 2 grados de caída negativa. Negativa. Entonces, le veo un problema y es que incluso al mover la rueda me doy cuenta de que pisa menos. Es decir, que en el fondo estoy quitándole... Estás quitándole agarre al neumático, lo harás mucho más nervioso en la frenada que al haber menos pisada, pues tienes menos agarre del neumático al suelo, con lo cual la frenada será más larga y toda esta serie de circunstancias un poquito perjudican al conductor de calle, que sigo insistiendo, su mayor ilusión es que el neumático le dure miles y miles de kilómetros. Domingo, nos queda hablar de un concepto y yo estoy un poco asustado porque has traído una regla y digo, igual me quiere pegar. Igual, a lo mejor la utilizo. Si me pones en un compromiso, no lo digo que no. Sería el avance. El avance en los coches de calle y los coches de competición. Bien, el avance de los coches de calle es fácil de entender si ponemos un ejemplo gráfico y es, diríamos, la diferencia que tenemos entre el eje perpendicular del coche y el alineamiento de las rótulas, diríamos, de suspensión, que normalmente en este caso es un sistema McPherson que lo guía al propio amortiguador con una rótula inferior de suspensión, que nos lo tapa el disco de freno, pero es conseguir un avance, es conseguir, digamos, esta alineación entre la rueda. Esto es exagerado, no sería un avance muy grande, que puede ser 8, 10, 12 grados. Respecto a la vertical. Respecto a la vertical del coche, podemos ver en el amortiguador, si pusiéramos una vertical, ahora desde aquí podemos apreciar este ángulo. Esto es el avance sobre la alineación del coche. ¿Qué nos permite el avance? El avance permite, precisamente, la docilidad del vehículo circulando en línea recta. El vehículo tiende a autoalinear las ruedas para ir en recto, para evitar, diríamos, que sea muy nervioso, que se nos gire, o incluso que podría, incluso, la dirección girarse totalmente yendo a la velocidad que quieras. Si tuviéramos avance cero, las ruedas podrían, incluso, ir de lado a lado. Este efecto lo vemos fácil en un carrito de la compra de los supermercados, que tienes un punto de apoyo en el carro y la rueda hacia otro lugar. Luego no van bien, te cuesta tirar el carro, pero ese efecto de que la rueda siempre se va a alinear hacia atrás o hacia delante es el efecto avance, ese que conseguimos para que el vehículo tenga una estabilidad en línea recta. O sea que, de alguna forma, este ángulo es el que, cuando sueltas el volante, hace que tienda a ponerse recto. La propia rueda, el propio vehículo no va a poder mantenerse girado y va a tender a autoalinearse. Ayuda al conductor cuando vemos que entramos en una rotonda, famosas ahora actuales ya en España, vemos que el volante de repente se nos pone recto. ¿Qué es lo que causa ese efecto? El avance que tenga el vehículo. Entre más avance, más rápidamente volverá el vehículo a las ruedas con su posición recta. Pero, claro, por lo que veo, esto tiene que estar reglado, quizá, desde arriba, incluso. En los avances se pueden reglar en diferentes posiciones en la geometría del vehículo, pero en este caso, este vehículo lo tenemos desde la punta superior del amortiguador, que podríamos desplazarlo apenas 30 minutos adelante o atrás. O sea que es mínima. Es mínima eso, pero se nota mucho. O sea, cuando tú modificas esos 30 minutos adelante o atrás, lo que es el avance, evidentemente, ayuda a que el vehículo se establece muy bien. Hay veces que se corrigen también las desviaciones del vehículo. Cuando desvías de derecha o izquierda, que sueltas el volante, que no lo haga nadie nunca, que esto no se debe de hacer, pero sueltas, notas que el vehículo a veces se te va. Esto puede ser mayoritariamente por culpa del avance, que no son iguales. Entonces, una rueda se autolinea más que otra y tiende hacia ese lado. O sea, por hacerlo de una forma muy gráfica, que una rueda está más adelante de otra. Correcto. Normalmente, un avance inadecuado te va a obligar, por geometría y dirección, el que el vehículo vaya de un lado a otro, pero no va a ser el factor fundamental del desgaste neumático. Que siempre vuelve a la convergencia, a que esté muy divergente, muy convergente, y ahí arrastra el neumático en su funcionamiento. Y esto es lo que lo va a desgastar principalmente. O el tema de las presiones, que mucha gente se olvida que debería de regular las presiones o revisarlas mínimo cada 15 días, como mucho. Y ahora podemos pensar cuándo fue la última vez que revisé mis presiones de neumáticos. Alguien te diría hace 15 meses. Oye, ¿quién te dice 15 años? Puede ser. Pues ya lo tenemos claro. Convergencia, caídas y avance. Esos son los tres pilares básicos en el setup de un coche de calle. Pero, ¿qué pasa en las carreras y con los coches más deportivos? Tranquilos, Domingo lo tiene todo pensado. Este es el GTA Hispano. Un automóvil pensado para circular por carretera, pese a sus cifras estratosféricas de prestaciones. Pero también es un coche que exporta en gran medida la estructura mecánica de un vehículo de competición. Porque Domingo llevaba décadas echando de menos en los deportivos de calle, precisamente la capacidad de reglar que también conocía de los circuitos. Y lo tenemos desnudo para poder encontrar las diferencias, si es que las hay, entre los reglajes de un coche de calle y los de una bestia de 925 caballos. Aquí sonreímos más, ¿eh? Bueno, aquí estamos ante la suspensión de un GTA Hispano, por ejemplo, donde evidentemente estamos viendo todo ya sobredimensionado y de otra manera. Claro, o sea, el disco de freno parece como la rueda del coche de antes. Sí, como estamos en Valencia es nuestra paella particular, es un poco más grande. Bueno, tuerca, discazo de freno, pinzas de freno enormes, amortiguadores también de competición, con más reglajes, con muchas posibilidades de regular incluso la altura desde aquí del vehículo. Físicamente es lo mismo, es decir, sigue habiendo aquí una rueda que tiene que destilar, sigue habiendo un amortiguador, pero lo demás cambia. Cambia todo y nos permite regular muchas más cosas del coche. Tenemos posibilidades de modificar muchos más parámetros que en un coche de calle, podemos modificar perfectamente las caídas, en este caso con estas arandelas que tenemos aquí. Perdona que te corte, pero eso es parecido al coche de calle, ¿no? También tienes la barra de dirección. Sí, los elementos son iguales, lo único que la disposición de ellos para poder trabajar de una u otra forma cambian, simplemente cambian porque es un vehículo que tiene una capacidad de poder acceder casi a 400 km por hora y evidentemente esto nos da unas posibilidades de regular todo para tener cierta o más bien un gran margen de seguridad a esa velocidad, con lo cual nos importa menos el cuidado del neumático, en este caso, porque prima la velocidad punta o prima la seguridad e incluso a esa velocidad del conductor y nos importa otra serie de reglajes para poder ir quizás muy rápido si te lo llevas a un circuito o te lo llevas a disfrutarlo a unas velocidades no permitidas. Correcto. Bueno, ya hemos dicho que aquí podemos tocar también la convergencia. Podemos tocar la convergencia. Al final no deja de ser un reglaje sencillo, convergencia o divergencia. Podemos tocar las caídas. Esto es súper curioso, al final es como añadiendo… Es un sistema igual que en la competición. Nosotros recuerda que venimos de la competición, hemos estado juntos años en la competición, tú y yo también. Fórmula 3, GT. Fórmula 3, GT, la Super League, Fórmula… Pues bueno, al final hemos diseñado el vehículo con un concepto también bastante práctico de poder modificar componentes y con mucha seguridad para poder, digamos, adecuar todos los parámetros de suspensión a las necesidades del coche. ¿Aquí el avance se puede tocar también? Aquí el avance lo podemos modificar también, en nuestro caso, con diferentes apoyos en los trapecios, en los apoyos del trapecio, digamos, contra el chasis. Podemos incluir también una serie de distanciales que nos van a permitir avanzar a otras a los trapecios para modificar el avance. Pero al fin y a la postre, el objetivo sigue siendo seguridad y ahí tenías un neumático. Bueno, vamos a llamarle neumático. Aquí tenemos cuatro neumáticos de un coche de calle juntos en una unidad. Un rodillo. ¿Qué anchura tiene este neumático? Este es un 345. Qué maravilloso. Es lo más grande que se construye actualmente. Es el neumático trasero, que evidentemente necesitamos mucha goma para poder transmitir al suelo toda la potencia de los 925 caballos del coche. Pero me llama la atención y es un coche, es una rueda que se ha utilizado. Sí, sí, esta rueda tiene más de 3.000 kilómetros ya, que en un coche de estas características ya son kilómetros. Eso iba a decirte. Y a pesar de ello, el desgaste es... Es mínimo. ...razonablemente uniforme. Porque hemos conseguido, desde el inicio, hacer una geometría del vehículo, que es importante. Yo siempre digo que para construir un coche lo primero que tienes que dibujar es la geometría y luego ya pones el chasis y lo demás. Pero la geometría en las prolongaciones de todos los ángulos que generan los trapecios, las manguetas, la dirección, es todo un conjunto de componentes que has de llevar a un punto óptimo de funcionamiento dependiendo del vehículo que va a mover. Y esto lleva a un estudio muy profundo de cada angulito, cada milímetro en la suspensión. Es muy importante. Pero entonces yo me quedo, al menos, con que la conclusión es que hay que estar atentos a las geometrías. Siempre. Y es fundamental. Claro. En estos coches y en los de calle. Fíjate que aquí hemos conseguido un compromiso de seguridad y además manteniendo un neumático con una serie de kilómetros ya importantes en un perfecto estado de funcionamiento. ¿Por qué? Porque el equilibrio de las geometrías no lo están forzando, lo están ayudando a trabajar perfectamente. Y eso es lo que ayuda a que el coche, viendo el neumático, puedes estar entendiendo que está funcionando muy bien. Bueno, pues oye, me quedo con la copla, Domingo. Me voy un poco más consciente de lo que llevamos entre manos, incluso cualquier conductor en la calle. Y con ese mensaje, atentos a las geometrías. Yo creo que, Cristóbal, si quieres te voy a hacer una alineación mágica en tu Mercedes. Te voy a hacer ahora un cambio de convergencia que te va a gustar. Pues vamos a hacerlo. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!